Déjenme decir algo, yo te pregunto, te sacan. Primero las... No, no, estás confundiendo el tema, no estamos debatiendo eso. ¿Qué tiene que ver, Úrsula? No estamos debatiendo eso. No, no, Úsula. Hay gente que no... No, pero entonces, ¿qué? Cerremos el estadio y agarramos todos a palos. No, no digo eso, no digo eso. Úrsula, primero yo no estoy de acuerdo cuando decís puesta en escena. Yo entiendo... No, no dije puesta en escena, dije que lo armaron de una forma espectacular. ¿Qué tiene el espectacular? ¿Qué tiene espectacularidad? Pero déjame, te pongo, pasó un segundito. De, digo, de demasiada gente para la cantidad de gente que había. Yo creo que el gobierno quiso generar una imagen contundente de un cambio... Perfecto. La cantidad de efectivos tiene una explicación técnica. Me pareció a mí, es mi opinión personal. La cantidad de efectivos tiene una explicación técnica. Y es que cuanto más efectivos hay para una manifestación, más fácil es ordenar la situación. Primero, nunca, nunca. No tuvo que ver con espectacularidad de televisión. Está estudiado porque decís... Nunca va a existir un desalojo. Una persona que ya está en el suelo, ya está tirada, viene un policial, le pega un palazo por atrás... No pasó. ...golpean a gente... Sí pasó. Golpean a gente que está... ¿Cómo querés hablar con gente que está encapuchada y con palos que le pedís que no se ven y se queda? ¿Qué haces? No sé, explíquenme qué represión. Hay una cuestión técnica. Yo en un taxi tuve miedo porque venía un tipo con capuche y con un palo. ¿Cómo se llama eso? Alguien me tiene que defender a mí. Nadie se conduce las personas que van a trabajar. Yo no estoy defendiendo esto. Si querés decirle algo a la gente, decíselo sin capuche y sin palo. ¿Por qué con capuche y con palo? No. ¿Por qué capuche y palo? ¿Por qué capuche y palo? Porque también hay policías civiles que tampoco tienen... Porque son cobardes. Úrsula, te estás... Son cobardes y no pagamos. Pero Úrsula, represento la opinión también de alguna gente. Repetemos nada. Lo que dice Úrsula está perfecto y lo que dice Matilda también. No sé si está perfecto. Yo en todo caso definamos los derechos. Yo también entiendo el derecho de circulación, el derecho de poder... El derecho de ir a trabajar. El derecho de ir a trabajar. El derecho de ir a trabajar. Ahora, también el derecho de reclamo está en nuestra Constitución. No, pero Úrsula, nadie pone en discusión el derecho de reclamo. A mí me parece que la policía... Las policías civiles salieron a golpear. Nadie debate el derecho al reclamo. ¿No están en debate? Lo que se está debatiendo es el derecho al reclamo tiene, no puede ser. Encapuchado y con palos. Exactamente. A mí me parece que la violencia... Están cortando todo. ...por la policía... No, no se entiende nada, chicos. No, chicos, no se entiende. Por favor. Hablo para no meterme más, porque es un lío esto. Un desalojo nunca va a poder ser pacífico. Porque la persona a la que hay que desalojar no se quiere ir. Arrancando por esa base técnica. Ahora, yo entiendo lo que dice Úrsula en el cual puede haber efectivos que usaron fuerza desmedida. Y ahí es cuando las imágenes... Esto es represión. ¿Por qué desalojo en incidentes? Esto es represión. Siempre pasa Úrsula. Es represión. Después podemos hablar... A ver, ¿vos estuviste alguna vez en una situación como esta? Así, corriendo y todo, ¿no? ¿De un lado o de otro? Sí, gracias. Me ha tocado cubrir. Pero sí conozco. Yo he estado hasta con tiros. Sí. Cuando fue la represión de los 90 en... No sé si algún... No, habían nacido todos acá. No, pero eran chicas. Yo creo que tengo más piquetes encima que... La represión de los 90, el día... No fue represión, perdón. El día que se levantaron los carapintadas... ¿No está hablada? No. Diciembre del 90. Estaba Bush acá, Bush padre. Yo fui a cubrir, me tocó primero cubrir el edificio Libertador y después... Terrible. El edificio Regimiento de Patricios. Yo toda mi vida había visto los tiroteos y los tiroteos en televisión están los malos de un lado y los buenos de otro. Los malos de este lado y los buenos de este otro, viceversa. Lo que aprendés cuando estás en un tiroteo en serio es que no sabés dónde vienen las... Obvio. Claro. Me agarró... No me acuerdo si era Fernando Carnot o quién. No me acuerdo quién... No, no. Fernando terminó herido. Claro. No me acuerdo que otro colega me agarró. Perdí un oído. Sí. No me acuerdo que otro colega me agarró y me puso atrás de... ¿Vieron que hay un tanque delante del edificio Libertador? Hay un tanque en el medio. Bueno, nos escondimos a un costado medio debajo de ese tanque y las balas venían de todos lados. ¿Qué te quiero decir con esto? Y cuando fui al Regimiento de Patricios aprendí a conocer las esquirlas. Es algo que yo no conocía. Que es cuando se dispara algo de artillería, te queda el rebote. Claro. Cuando vos estás en esta situación, hay que... Sí, no sabés dónde se hace. No se puede ser hipócrita. Te imagino. Siempre de exceso. Es un caos. Siempre. Es un caos total. Porque vos decís, le pegaron cuando ya estaba detenido. Pero vos no sabés si esa persona detenida en el piso tiene una navaja. Sí. Entonces... Ahora, yo digo a la policía que es la que tenga a lo mejor más... A ver, vamos a ser sinceros. Más estudio, más formación para poder... Bastante bruta, para repetir. Bueno, entonces coincidimos en muchas cosas. Bastante bruta. Es la policía que mató a Azcotec y Santillán. Bueno, entonces coincidimos... Toda, lo generalizo. No sé si esta es... Con esos estándares, lo de ayer fue bastante ordenado. Esta no es la policía que mató a Azcotec y Santillán. No, pero quiero decir, la policía argentina, chicos, la de Mendoza, la de Santa Fe, la de la policía toda. No, claro, sí, sí. No sabe desalojar. No sabe... Están aprendiendo. Por eso ayer fue todo un operativo nuevo que se había implementado ya cuando fue lo del 11. Entonces la policía está aprendiendo a desalojar. Y para haber estado en proceso de aprendizaje, quiero decir que para mí me pareció bastante ordenado. Fue fantástico. Bastante ordenado, me pareció. Sí, a mí me pareció ni fácil. Vos ves en Alemania, no te digo Estados Unidos, en Alemania, no te digo Chile, bueno, en Chile ya sabemos lo que es. Chile entra a la policía a pegarle a todo lo que está. Le pega a todo en Chile la policía cuando va a desalojar. En Alemania, bueno, ni hablar lo que es. ¿Has visto en Alemania? Sí, no, en Francia. En Alemania no hay ninguna posibilidad porque hay que pedir permiso para todo. Nada, y vas preso y no salís. Yo estuve en un operativo en Francia. Es un aeropuerto. Tremendo. Tremendo. Pero eso no quiere decir que... Tremendo. No, no, te estamos diciendo cómo funciona el sistema de desalojo policial en el mundo. Bueno, a ver, para que ustedes entiendan, no sé el que estuvo alguna vez, pero vos hablás, Úrsula, del tema de las libertades y la libertad de protesta. A mí me ha tocado estar, y Fabián lo debes saber muy bien porque él ha estado más tiempo, pero, por ejemplo, me ha tocado conocer Washington en el momento en el cual había protestas. No, no, pero esperá, la protesta social... Washington no puede decir ni buen día. No, me llamó muy particular el tema. Lo hacen caminando en círculo. Todo el tiempo en círculo. Como las madres. Como las madres. ¿Por qué? Porque si se detienen e impiden el paso, automáticamente son detenidos. Bueno, como pasó con las madres de Plaza de Mayo. Y eso es para respetar los derechos y la libertad del que quiere transitar libremente. Ahora... No estoy poniendo el ejemplo de Estados Unidos, sino simplemente que hay alternativas. Y lo que quiero saber, y la pregunta que dejo abierta es, ¿qué queremos? O sea, preguntémonos como sociedad, ¿qué queremos? Claro, claro. Bueno, acá está la respuesta, a ver, poné la encuesta. ¿Qué queremos? Porque si no, no sabemos para dónde vamos. 86% no quieren... 86%, 85%, 84% es lo que dice Matilda. Después le pedimos al gobierno que cumpla con las promesas. Perdón, una de las promesas era esta. ¿Qué quieren ahora? Exactamente, Sandra. Si la gente pudiera llegar a fin de mes, no le sacaran sus beneficios, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me encantaría, Matilda, que cuando te trato de hablar, me dejes terminar. No, pues te deja, a ver... Por favor, porque si no es... Bueno, sí. Lo que pasa es que... Digo, me parece que si la gente pudiera mandar a sus chicos al colegio, tener una buena salud, no perder los derechos adquiridos que han tenido, como las distintas pensiones, poder llegar a fin de mes, que no te hayan echado, me parece que esa es la manera también cuando Sandra me dice, ¿qué queremos? Yo quiero un país con esas posibilidades. No, pero no confundamos el agua con el aceite. Todos queremos un país mejor, pero también... A ver, soy uno de los periodistas que más, hasta el quillerismo con el que no me llevo bien, me reconoció que soy uno de los que más duro fui con el tema de lo que hicieron, el desastre que hicieron con la discapacidad. Bueno, lo están haciendo ahora con los viudos. De lo modo que digo que yo banco. ¿Viste ayer las filas en el centro de viejitos, muy viejitos, de a uno tratando de la discapacidad? Vamos a seguir con el tema. ¿Está bueno, Fabián, si es poder llegar a horario a tu trabajo y está bueno no perder el presentismo como pierde un montón de gente?